En esta organización existe una regla de oro. Yo tengo el oro. Y si hace lo que me da la gana, todos ustedes están endeudados hasta el cogote. Me deben un chupo de plata. Y aquí el que no paga, no se va. ¿Entendido? Sí. Él es el jefe máximo. Y estos son sus tiburones. Son cientos. Y se están acercando. Es que alguien podrá detenerlo. En los amigos de Agenda.p, estamos aquí con el director de Ceviche de Tiburón. Él es Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de estar con ustedes. ¿De dónde nació la idea de Ceviche de Tiburón? De nuestra preocupación por el estado del mar en el Perú. Que en los últimos 50 años ha perdido una gran parte de su riqueza. La gente que me acompaña tiene amor por la naturaleza. Entonces, para nosotros, bucear es un placer. Lo que es fuerte sí es conseguir los socios y el financiamiento para un proyecto de alto riesgo. Pero, como yo ya tuve una experiencia con naturaleza, el documental de Candamo, yo no creo que tú te acuerdes, pero hace unos 15 años fue un trabajo para la época importante sobre la selva. Este no fue más sencillo. Ya tenemos una experiencia previa. El rodaje, propiamente dicho, con actores fueron 7 semanas. Pero nosotros arrancamos en el 2014 a grabar bajo el agua. Porque es un proceso muy, muy lento. Pero cuando juntamos un lote de imágenes submarinas fuertes, ahí ya nos decidimos a seguir con el proyecto. Estas imágenes las vas a ver en la película. No las hemos mostrado ni siquiera en el tráiler. Pero hay unas tomas muy bonitas de cuando están ahí con los tiburones. Así es, sí. Que son reales. No son... No es computadora, es verdad. No, si te dijeron los chicos que han estado con más de 100 tiburones alrededor. En realidad muchos más, sí. Según los biólogos es 850 el tamaño del cardúme en total, sí. ¡Wow! Pero el tiburón no es el monstruo carnicero que nos pinta la película de Spielberg. Puede serlo a veces, pero las especies que atacan son muy poquitas. Amigos de Agenda.p, estamos aquí con Hugo Salazar. Agenda.p. Sí, Agenda.p. Él tiene un personaje muy especial, ¿no? Bueno, sí. Tiene que venir a ver Ceviche de Tiburón. Lo estrenamos en febrero, el día 4, si mal no recuerdo. Y me tocó un personaje muy simpático. Es un geniecillo medio especial que está del lado de los malos, ¿no? Sabe mucho de electrónica, computación. Es un mil oficios cuando se presenta algún problema, ¿no? Pero es un personaje simpático. Es un malo agradable. No es cruel ni perverso, es simpaticón. Y la película es una gran producción, posiblemente la megaproducción nacional. Y esperamos que tenga éxito. Y además que deje una huella porque también tenemos un mensaje ecologista, ¿no? Que es importante, sobre todo con lo que está pasando en el planeta últimamente. Amigos de Agenda.p, estamos aquí con Michelle Zobifal. Es el toque de la dulzura, de lo sexy, lo guapo de la película, ¿no? Hola, amigos de Agenda.p, soy Michelle. Bueno, sí, estamos dando un poquito como la novia de Chichorro. Dándole el lado sensualón a la historia. Soy la novia del mafioso de la película. Así que, bueno, los invito a ver este 2 de febrero la película Ceviche de Tiburón, que tiene un hermoso mensaje para todos los amantes de la naturaleza y todos los peruanos. Y también invitarlos a ver el teaser si quieren saber un poquito más en todos los cines del Perú. Bueno, listos, con la gente de Agenda.p, estamos aquí, vamos a ver ya... Ceviche de Tiburón, 2 de febrero, ahí se estrena, ahorita. ¿Ahorita? ¿Ya no está nada? Sí, nada. ¿Qué te pareció verte ahí en esos avances? Bueno, contento, pues, ¿no? Contento porque es una producción muy grande, con excelentes actores y... Imagínate, una historia divertida y con algo para decir, ¿no? Perfecto, invito a todos los amigos de Agenda.p. 2 de febrero, 2 de febrero, amigos de Agenda.p, los esperamos en todos los cines. Entonces, Ceviche de Tiburón no se la pueden perder. Gracias. Amigos de Agenda.p, Pietro Civile, ¿qué tal? Hola, muy bien. Falta poco para que salga la pela, ¿no? Falta poco, sí, en febrero. Cuéntale a la gente de Agenda.p, ese personaje que es estudio medio pirata, un malvado. Es una especie, una mezcla de pescador, de delincuente y pirata gamberro que... Que vive en alta mar, en su barco, con una tripulación de delincuentes que se ocupan también de sometidos, ¿no? De gente sometida. Y se dedican a arrasar con todo lo que encuentran en el mar para hacerlo harina y venderlo, ¿no? Es como, sí, un gángster del mar, un pirata. Amigos de Agenda.p, estamos aquí con Manuel y con César. Con César y con él. Ellos son los protagonistas de Ceviche de Tiburón. Y a que no saben, estuvieron en el mar, en el fondo, grabando con tiburones de verdad. Un montón, ¿no? Sí, 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 cientos, cientos de ellos, cientos de ellos. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales aceptamos la película. Por lo menos yo, ¿no? Cuando Daniel Winitsky, el director, me mostró las imágenes que él había filmado en el fondo del mar y me dijo, yo quiero volver a este lugar y ponerte ahí, al medio, entre todos los tiburones. Yo dije, sí, al toque. Ya, sí, dije, sí, ¿qué te firmo? No, mira, te voy a contar la película. No, no, no. De una vez, ¿qué te firmo? Ya, acepté. Ay, guay. Sí, 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 sí. ¿De alguna vez has hecho submarinismo? No, no había hecho, no, nunca. No, había hecho snorkel alguna vez, pero nunca había buceado, ¿no? Sí. Ha sido una experiencia alucinante, de verdad. ¿Entonces? Bueno, igual, pero a mí no me dijeron tiburones, sino me dijeron pececitos. Entonces, claro, dije, sí, claro. De ahí me enfrenté con los tiburones. No, mentira. Sí, sabíamos de esto, sabíamos las primeras imágenes, como a todos creo que nos enamoró con esas primeras imágenes, que eran imágenes que él ya había estado trabajando hace mucho tiempo, imágenes que tienen que ver con nuestro mar, con distintas zonas del Pacífico, Pacífico profundo, ¿no? Y nada, y la historia, y el elenco, y las aventuras, de hecho, que hemos vivido han sido muy gratificantes, es una experiencia hermosa, hemos estado tres semanas buceando, una semana en un barco, otra semana en una isla. O sea, entonces, claro, si a esto le llamamos trabajo. Si le dices así, parecen vacaciones. Claro. Sí, bueno, esa era un poco la onda, pero al final imagínate grabar con el sol y con el agua al frente y no poder bañarte. No, ha sido un rodaje duro, justamente por esto. O sea, claro, para poder llegar a filmar a la isla, nos levantábamos creo que a las 5 de la mañana, íbamos hasta el puerto, de ahí tomar un barco hasta la isla, grabar bajo el sol, luego regresar. Todo en muy buenas condiciones porque la producción ha sido de primera, pero ha sido un rodaje duro, intenso, gratificante. Hemos estado contentos, lo hemos hecho con muchas ganas, pero nos hemos tenido que esforzar bastante. Nos hemos sacado la mugre. Cuéntanos de tu personaje. Mi personaje es Pato, es uno de los protagonistas de la película, es un aspirante a chef, él quiere ser cocinero, ese es su sueño, pero por el momento trabaja como repartidor en un restaurante y se mete a un concurso nacional de cocina, pero por culpa del señor Sergio Galeani, manda una receta que tiene que hacer que Pato vaya al fondo del mar en búsqueda de un tiburón. Y ese es mi personaje. ¿Qué tal con las razas de cocina? Me fue sorprendentemente bien. Sí, yo no cocinaba absolutamente nada y me fui con Andrés Vice y Fito Buruncle a de Galia, nos dieron unas clasecitas ahí y pude hacer un lomo saltado, hicimos una causa, aprendí a... Sí, pero ¿cómo se hace para que salga? ¿Cómo se hace que aprendí? No, aprendí bastante. ¿Cómo se llama esta cosa del lomo saltado? Sartén. Sartén. No se me grabaron mucho los nombres, pero sí... El importante... No, no, para nada, para nada. Ya no. Y yo en agua, y tu personaje sin ser. El personaje, bueno, es Gato, es un personaje que está buscando chamba y en ese buscar se encuentra con la peor persona y se mete en los peores líos, encuentra a su mejor amigo y bueno, al final se mete un montón de aventuras y al final se les premia, no como se les debe premiar, pero antes de eso pasan por un montón de cosas que la gente al verlas se va, no sé si identificar, pero va a quedar sorprendida por los lugares, los parajes donde hemos estado, las ocurrencias de Manuel, algunas cosas que yo he hecho, los personajes que van apareciendo de a pocos, todos estos actores van apareciendo de manera sorpresiva y eso es encantador, ¿no? Hola, estamos aquí, confito, hola, ¿qué tal? Oye, me han dicho por ahí que ahora ya sabes hacer lo hemos saltado. Sí, ya sé hacer lo hemos saltado, me enseñaron en The Galia, estuvimos como dos días con unos chefs, pero así a uno, sé cortar, pero así como bien, no, 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 bien la papa, el tomate, de sacar la cáscara, todo, puedo hacer, ¿ah? Ya no se me quema el agua. Ya no se me quema el agua, sí, me he puesto vestido, todo, ya, ya soy mujer, ya, ya soy grande. Cuéntale a los amigos en la escena, ¿cuál es su papel en la película? Yo soy Patti, que soy chef en la cocina donde trabaja Pato, que es Manuel Gold, y Andrés Vice, Andrés Vice es el malo, Pato es el bueno y yo soy la chica. Y Pato está enamorado de mí, pero yo no le doy mucha bola porque yo estoy muy concentrada en mi trabajo y tenemos una suerte de aventuras donde yo voy descubriendo que las cosas no son tan limpias y termino haciendo un acto heroico que ya van a ver en la película. Llevar un mensaje a todas las familias peruanas que es, miren el estado de nuestro mar, generemos conciencia del cambio, el cambio parte de uno mismo, y yo creo que puede haber un antes y un después, después del 2 de febrero que se estrena ese biche de tiburón donde nosotros, siendo un país tan gastronómico, tan costero, tan marino, seamos más conscientes sobre la realidad que está pasando en nuestro mar y todo ese mérito lo tiene Dani Vinitsky, que no se dedica a hacer cine común, él es un documentalista, él hizo candamo, él es un apasionado con la ecología y aquí lo que está haciendo es juntando gente muy talentosa para poder llevar su mensaje, que eso es lo importante. Así que aprovecho tu cámara para invitarlos a todos a partir de este 2 de febrero en todos los cines a nivel nacional, ceviche de tiburón, una película riquísima, con harto ají, harto limón, mucho rico, es rico, muchos buenos personajes, sobre todo con un gran mensaje, es muy rico comernos nuestro ceviche en la mesa, pero también cuidemos el mar que es de donde viene toda esta fuente maravillosa de comida para nosotros. Los esperamos en el cine. Gracias. En un país donde los cocineros son héroes, ocurrió esta historia extraordinaria. ¿Qué haces con la ropa del chef? ¿Qué te has creído? ¡Fuera de la cocina! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera tu realidad! ¡Eso es lo que tienes que hacer! ¡Para eso han nacido! ¡Ya! ¡Gurra! ¡A repartir! La historia del repartidor que quería ser chef Ahora los mondadientes vienen afuera de la bolsa ¿Ah? Pero... ¿Te usan mis zapatos marca Tucci Rikiguchi? Siempre hay alguien que quiere arruinar tus sueños Tú deberías tener tu propio restaurante Algún día lo voy a tener Pero no será fácil Yo necesito controlar este restaurante Podrá ayudarlo la brujería ¿Es usted feliz? ¿Yo? ¿Tiene algún sueño por cumplir? Hoy se inaugura el concurso nacional de cocina El concurso nacional de cocina Los espíritus de las 14 de la una de las huaringas Me han dado la receta secreta para tu victoria Pero es que Pato va a preparar un ceviche de tiburón ¡Qué bárbaro! Va a ir en persona al fondo del mar Se va a encontrar el tiburón durmiendo Porque el tiburón está durmiendo Lo va a despertar al tiburón Y después va a hacer el ceviche Ahora se prepara para la aventura de su vida Por suerte, todo héroe tiene un compañero Yo vendo lo que te plazca y no se me escapa ninguno Vendo paraguas sin nazca y talas hawaianas en puno Vendo anticuchos de verdura Vendo ceniceros de moto Vendo chopas de lana en piura Y estufas en tarapoto Ellos son Pato y Gato ¿Tú eres Pato? A ver, hazme cua cua ¿No nos hemos visto en otra parte? Tal vez ¿Dónde? El uricancho Hola, qué seriecita Aquí nadie come un ceviche Si a mí no me da la gana No sé si usted me puede ayudar a hacer una trampita ¡Háganlos, harina! Es él, es él ¿Yo? El flacucho ¿Qué tal amigos? Estamos con Francica ¿Cómo es la Francica? Hola, muy bien, gracias ¿Otra película más? Sí, estoy muy emocionada Primero a Bargarita Y después de esta serie de Chitiburón Es una película muy hermosa Ya está el trailer en los cienes No se la pueden perder, la verdad ¿Cuál es tu papel en esta peli? Mi papel es Chinchis Y la gente seguro se va a preguntar ¿Por qué Chinchis? Porque Chinchis significa chinchosa Entonces es como que Yo soy una creída Que siempre está la moda Y que no le importa a la gente Como que se cree la mejor ¿Y no se parece a Francesca? No, nada que ver Pero es bien divertido hacer esos personajes Porque como que hay algo de picar Algo así, ¿no? En ese tipo de personajes ¿Qué tal Leir? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento Cuéntanos Por ahí te he visto como que Alguien es algo como mago O chamada Yo soy un mini brujito Lo que pasa es que yo soy Bueno, no se podía decir sobrino Porque no se cuenta mucho Bueno, yo tengo una participación Con Sergio Galdiani Los dos somos brujos Sergio es tollo sordo Y yo brujini Bueno, yo brujini Lo confundo a Manuel Gol Con un ninja Supuestamente Y por mi culpa Lo hacen viajar al fondo del mar Con los tiburones Bueno, Ceviche de tiburón Es una película muy bonita Que da un mensaje Muy, muy, muy Reflexionativo Para todas las personas Porque le dicen Le da el consejo Del cuidado del mar O sea, proteger a los animales Del mar Y todo eso Bueno, la película Ceviche de tiburón Creo que Es súper chévere La película de tiburón Es muy bacán Así que No se la pierdan Oye, por ahí me he enterado Un Puedo decir que un brujito Una brujita por ahí Me dijo algo de que ¿Estás preparando Una canción tú? Bueno De esa canción No te puedo decir mucho Pero lo que sí te puedo decir Es que la canción Es con mucha rumba Con mucha picardía Así que Ya muy pronto Van a tener noticias de eso ¿Tiene algo que ver Con la película? Por ahí el nombre, ¿no? Bueno El nombre estamos ahí Creo que se va a llamar El baile del tiburón O algo así Bueno, sí Tienen que La canción de la película Bueno Eso es Mándanos un saludo A la gente En Agenda Bonta Pes Hola amigos Les habla Dajiro Castañeda Y bueno Quiero mandar un saludo Muy especial Para toda la gente linda Un elenco extraordinario Reunido en la mayor superproducción De la historia del cine peruano Les invito a todos los amigos de Agenda.p Que vayan al cine Por favor Este 2 de febrero A ver la película Que se van a reír Se van a matar de la risa Les mando un beso Chao A todos los amigos de Agenda.p No se pierdan Por favor El 2 de febrero Estreno de Ceviche de Tiburón En todos los cines A nivel nacional Es una comedia familiar Apta para todo público Se van a divertir Y con un mensaje ecológico Para todos Muchachos En febrero Se estrena Ceviche de Tiburón Película Para toda la familia Humor Sano Ni un ajito Ni un nada Oye Ni un mi Nada Así que puede ir Toda la familia Somos tan inocentes Como Toy Story Pero más divertidos Porque somos peruanos Así que ya saben Atrévete a visitar El fondo del mar Prueba este Ceviche de Tiburón Cuéntanos de Esa canción Que dicen por ahí Que va a salir Que tiene que ver Algo con un tiburón Bueno si La canción se llama El baile del tiburón Es una canción Muy bonita Que le vamos a poner Mucha rumba Mucha picardía Estamos con las expectativas De que sea la canción Del verano Y bueno Solamente les digo Que la canción Les va a encantar Tiene las letras Súper Súper bonitas Porque así como la película La canción también Le va a dar un mensaje Súper chévere Así que no se la pierdan Será buenazo Gracias